Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Expo Motriz 2017, en donde más de 800 empresas del mercado motriz, nacionales e internacionales, participaron de la Feria de Negocios. Es una plataforma de negocios donde nosotros queremos integrar a la oferta y a la demanda del sector de la industria motriz. Como a Expo, nuestro mensaje el día de hoy fue que es importantísimo que mucho de lo que van a ver los guatemaltecos que visiten la feria, en algún momento lo podamos tener siendo fabricado a través de lo que se llama manufactura ligera. Es un sueño importantísimo que pudiésemos lograr los guatemaltecos de crear manufactura ligera de gran calidad. Y aquí están los ejemplos de los repuestos y accesorios que la fuerza motriz necesita para poder tener repuestos y poderse fabricar. Están participando más de 100 empresas, esperamos más de 1.000 empresarios de negocios relacionados con la industria motriz y una afluencia de más de 15.000 personas de consumidores finales. La Expo Motriz es la feria más grande y completa de Centroamérica. Durante tres días consecutivos, miles de familias guatemaltecas y centroamericanas disfrutaron de las diferentes actividades y competencias.